Como ya se supone que estamos hasta arriba de mecánicas, no tenemos que hacer más cosas mecánicas, vamos a hablar de alguna de esas cosas que sirven para producción. Una de las cosas que sirve para producción, habréis visto en las normas, que la parte obligatoria a entregar es el fichero CDT, el de cinta, puesto que vuestros juegos deben funcionar en el ordenador que tenéis ahí, en el Amstrad de cinta, y deben funcionar en cinta, para 64K. Opcionalmente pueden funcionar en disco también, y de hecho se recomienda, insisto, se recomienda que entreguéis el DSK, podéis entregar el snapshot si queréis, pero eso es recomendado sobre todo para que el jurado no tenga que cargar la cinta con la emulación, sino que si tienen que probar vuestro juego, pues puedan hacer doble clic en el DSK, que se les abra y jueguen, y luego vean que está el fichero de cinta, que carga en cinta, que eso, la carga en cinta no la verifica el jurado, la verificamos la organización, se verifica que funciona y ya está, en la máquina original, con lo cual no hay problema, y el jurado puede jugar a vuestro juego sin necesidad de tener que cargarlo de cinta, y mientras tanto estar maldiciendo a quien no ha entregado un DSK opcional, ¿vale? Porque cargar de cinta, incluso cuando se acelera, pues requiere el proceso de voy a meter la cinta, voy a darle a que se acelere, voy a esperar a que se cargue, no hagáis nunca a un tribunal o a un jurado que tenga que trabajar, no lo hagáis, lo precondicionáis negativamente. Bien, tengo un proyecto aquí, que como veis se llama map, este proyecto proviene de la semana última que estuvimos en clase, y simplemente es un proyecto de simple scroll, con el mapa del gauntlet, lo voy a ejecutar directamente, voy a compilarlo, y lo voy a ejecutar, y veréis que simplemente tengo mi tilemap, aquí, y con las teclas, o PQA en este caso, yo muevo el tilemap, no tengo doble buffer ni nada, y por eso cuando lo muevo pues se ven esos cortes de como redibuja, vale, pero yo puedo ir hacia abajo, puedo ir hacia izquierda, derecha, arriba, abajo, pues tengo este pequeño scroll, que simplemente es un redibujado, el tilemap se sale, como veis, si yo me voy para arriba pues me salgo por la memoria y esas cosas, porque no tengo comprobación, solo tengo movimiento con las teclas, y este proyecto, para repasarlo muy rápidamente, pues lo que veréis que hace, es simplemente deshabilitar el firmware, poner el modo 0, poner la paleta, a continuación carga el nivel que está comprimido, lo descomprime en el buffer de descompresión, aquí tenemos que dibuja, bueno, establece el tileset y establece las condiciones del tilemap que voy a dibujar, y a continuación hay un loop, que simplemente lo que va a estar haciendo es llamando a la función de dibujar el tilemap, todo el rato, lo dibuja en la posición C004, este valor de aquí, que es el puntero al tilemap, como veis tengo una constante, que simplemente lo que me sirve es para ir cambiando esos dos bytes, y que cada vez el puntero al principio del tilemap cambia y con eso hago el scroll, simplemente digo, en vez de dibujarme desde el primer tile del tilemap, desde el segundo, desde el de abajo, lo voy moviendo. Esto lo hicimos la semana pasada, y solo hay un pequeño añadido, y es que aquí para las teclas, que tampoco me voy a entretener en ello porque deberíais haberlo hecho vosotros, para las teclas veréis que yo tengo un magnífico array, que hay aquí de teclas, tengo mis teclas asociadas al movimiento que produce cada una de ellas, con un terminador de cero, y así no tengo que repetir código, que esto ya os lo he comentado más de una vez, cuando yo cojo, copio y pego lo de si está pulsada la W, para ver si está pulsada la A, me sale una alerta aquí en la mente de, ojo estoy copiando código, el código no debe replicarse. ¿Qué hago? Lo paso a datos, son las teclas que tengo que pulsar, y cada tecla está asociada a una acción, y entonces solo hago un bucle que recorre ese array, y dice, ¿se pulsa esta tecla? Sí, hago esta acción. ¿Se pulsa esta? Sí, hago esta acción. Y aquí la acción solo es un desplazamiento en el mapa. En otro caso, la acción podría ser un puntero a una función a la que se llama, o podría ser lo que yo quisiera. Al final son datos. Esto, además, tiene una ventaja. Algunos habréis visto lo del joystick, y esto, una vez lo tengo, redefinir el teclado es tan sencillo como cambiar los valores que hay ahí. No hay más, solo tengo que hacer una función que permita al usuario pulsar, y al pulsar, escribe ahí los nuevos valores de teclado, y ya está. Ya tengo un teclado redefinido. Si son datos, los datos se cambian con mucha facilidad. Si es código, el código no se cambia con mucha facilidad. ¿De acuerdo? Bien, una vez tengo esto, yo si quiero cargarlo, lo normal, es que lo voy a cargar de cinta, no de disco. Voy a cargarlo de cinta. Veréis que cargar de cinta, pues es menos divertido que cargar de disco, porque entre otras cosas el WinApe no tiene un comando para poder cargar de cinta desde línea de comandos, con lo cual hay que abrir el WinApe, hay que venirse aquí y sacar el control de la cinta, que a mí me lo pone así, no sé por qué. Hay que venirse al directorio donde estemos, y entonces aquí tendremos que poner, tenemos que poner los comandos, que esto es para que lo escriba automáticamente, y una vez están puestos, ya debería cargar de cinta, como veis ahí está cargando, tengo el sonido quitado para que no suenen esos pitidos mágicos que habéis oído antes. Vale, yo puedo acelerar aquí la velocidad, le pongo High Speed, para que tarde menos, y carga, y ya lo tengo cargado de cinta. Bien, esto es lo que hago en WinApe, para cargar de cinta. Y ahora mismo, cuando cargo de cinta, veréis que lo que estoy usando, es una rutina del firmware. Se pone run, comillas, se le da al intro, y entonces eso lanza un comando, que lo que hace es ejecutar, un código máquina, que hay en la ROM del firmware, que lo que hace es mostrarnos el mensajito, pulsar, encender el motor, de la cinta, y empezar a leer lo que viene de la cinta, interpretar los pulsos, convertirlos en datos, y copiarlos a memoria. Eso lo hace un programita, que está en la ROM, y nosotros lo invocamos con run. Pero claro, esto es feo. Realmente es feo, cargar así los programas. Y tiene dos problemas. Uno, que no es bonito, el loading game que hemos visto, y que esté cargando ahí, y no sale nada, y sale simplemente block 1, block 2. Qué feo, ¿no? Y tiene un segundo problema. Si queremos cargar algo, tenemos que tener cuidado. No podemos cargar en cualquier posición de la memoria, porque el que está cargando es el firmware. Como el que está cargando es el firmware, hasta que no haya terminado de cargar, y no salte a nuestro código, no podemos deshabilitar el firmware, no podemos utilizar los espacios de memoria que el firmware use. En particular, el firmware para poder cargar, necesita saber por dónde va en la cinta, necesita interpretar lo que está pasando en la cinta, necesita saber por dónde va escribiendo en memoria, porque irá leyendo un byte de la cinta, lo escribirá en la RAM, leerá el siguiente, lo escribirá en la RAM, pero tiene que saber a dónde está apuntando. Todos esos datos, son datos que tienen que estar en RAM. No pueden estar en ROM, porque en ROM no se puede escribir. Y esos datos en RAM, están en la zona alta de la RAM. Dependiendo de si el ordenador que usamos es el 6128, el 664, el 464, pueden estar en A8000 o por ahí, o pueden estar en BC algo en memoria. Esto significa que si nuestro programa, por ejemplo, ocupa 48K, y lo intentamos cargar, no vamos a poder. porque en cuanto nuestro programa, que empieza por ejemplo en la dirección 40, vaya llenando la memoria, y llegue a donde están las variables del firmware, y las sobreescriba, adiós. Porque el programa que está cargando, le hemos machacado sus variables, no va a terminar de cargar nuestro juego, nunca va a saltar a nuestro juego, se acabó. Lo que ocurre aquí además, cuando pasa eso, es que sale un bonito program, lo hace fail, y no carga. El firmware, para cargar, tiene sus limitaciones. Entonces, la alternativa, es, usar el firmware, para cargar un programita pequeño, que haga lo mismo que está haciendo el firmware, pero que esté controlado por nosotros. Es lo que se llama un cargador. Un programita, que simplemente lo ponemos donde nosotros queramos en la memoria, y ese programita, va a hacer lo que el firmware está haciendo, que es, encender la cinta, leer de cinta, obtener los datos, escribirlos en una posición de memoria, y cuando ya haya terminado, saltar a la posición de memoria. Eso además, nos permite tener, un control adicional. Porque, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, lo que suelen hacer la mayoría de los juegos, si lo habéis visto, si habéis bajado alguno, suelen cargar una pantalla de carga, antes de cargar el juego. Esto es súper típico en los juegos, que es, primero cargamos un programita cargador. El programita cargador lee de cinta, y lo que lee, lo escribe en memoria de vídeo, y entonces, dibuja, simplemente, una pantalla. Y a continuación, se pone a cargar, en el resto de la RAM, lo que nosotros queramos. Una vez el programa cargador es el que tiene el control, él ya sabe, si lo que está escribiendo en un sitio o en otro, le va a afectar o no, porque ya no hay firmware, ya no hay ROM, ya no hay cosas que estén haciendo algo, ya soy yo el que escribe, y ya soy yo el que sabe dónde está la pila, ya soy yo el que sabe dónde están las cosas, y si me machaco algo, me lo he machacado yo. Ya no, no es el firmware que le he machacado algo, me lo he machacado yo, y entonces, he metido la pata yo. Con lo cual, lo puedo corregir. Bien, eso en cpc televa lo podemos hacer de varias formas. Tenemos la opción A, opción A para dummies, que se suele decir. La opción for dummies, que es muy rápida y muy sencilla, está aquí en el ficherito cdtmanager.mk, la opción avanzada también está ahí, ¿vale? Pero la opción para dummies, bueno, como veis aquí es donde está el nombre del proyecto, que es tan fácil cambiar este game, y volver a compilar, y ya tenemos que el loading va a mostrar el nombre que nosotros queramos, y no game. Todo este fichero ya está documentado cómo funciona entero, o sea, que tenéis aquí debajo toda la explicación de cómo funciona el cassette manager. Tenéis tres secciones que veis aquí que pone, Basic CDT Generation, Automatic Generation of a cassette loader con una pantalla de carga, y la inclusión avanzada de un loader. La básica la tenéis arriba, le pongo el nombre, y carga. Abajo tenemos la versión, que ya tiene un código hecho, y lo vais a ver, bueno, esto es la explicación, aquí con ejemplos, nos pone, ejemplo 1, un mini cargador simple, ponemos el nombre de fichero, y aquí le ponemos generar mini loader, y con una pantalla, le pongo un gif, y ya está. ¿Esto qué va a hacer? Si yo pongo estas dos líneas, lo que va a hacer es generarme en la cassette, un cargador, que ya él solo se carga en una posición de memoria, a continuación va a meter ese gif, como imagen, screen de pantalla, va a cargar el cargador, un pequeñito programa que va a cargar esa imagen, y que la va a mostrar en pantalla, y a continuación cargará nuestro juego, todo eso automáticamente, solo que si ponemos esto, no tenemos control sobre qué paleta usa, y será en modo de vídeo 1, porque no habremos cambiado nada. En los ejemplos siguientes, que veis aquí hay ejemplo 2, podemos cambiar el modo de vídeo, bueno, perdón, creo que en el modo por defecto es modo de vídeo 0, podemos cambiar el modo de vídeo, y podemos decirle qué paleta usar, con dos parámetros, uno que es el color del borde que queremos, y el otro que es la paleta, y la imagen. Si ponemos esto, solo con esto, bueno, aquí tenemos una versión más avanzada, con modo 2, y que podríamos hacer para que cargase fases y demás, no nos vamos a ir ahí, vamos a coger simplemente este ejemplo, y con este ejemplo, se puede hacer un cargador sencillo, vale, ahora le ponemos, le hemos puesto un nombre, aquí se llama Who Fighters, pues no, lo voy a dejar así, necesitaremos una paleta, la paleta, si recordáis, tengo aquí en el Image Conversion, una paleta, esta, voy a usar la misma, para ponerlo en modo 0, la voy a poner como lo tenía antes en el, en el Gauntlet, el ejemplo, lo pongo en modo 0, aquí, el color del borde, como veis está en color 3, pues color 3 lo dejo mismo, y necesito una imagen de carga, que ahora mismo aquí me pone Assets Fight PNG, bueno, pues, yo voy a copiarme una imagen de carga, voy a crearme un directorio IMG, ah, bueno, ya está aquí, sí, porque ya tengo cosas, bueno, voy a copiarme entonces la imagen, tengo una imagen, que es loadsrc.png, así que pongo, IMG, loadsrc.png, con esto teóricamente, ya está, él solito me va a generar, un programa cargador, a continuación, ese programa cargador, cargará otro programa, que se genera automáticamente, que cambia el modo de vídeo, planta la imagen descomprimida en memoria, me pone estos colores, y a continuación, el mismo cargador, cargará nuestro código, el del juego que hayamos hecho, y lo ejecutará, si todo va bien, pongo make, y, no, tenemos un error, set palete firmware, firmware palete más hub, al list one element, ¿qué ha pasado aquí? pues que esto se llama palete, y aquí, estaba el scr pal de antes, así que como eso estaba vacío, pues no había paleta, genminiloader, no encuentra, IMG, loadsrc, punto png, lo habré puesto mal, scr, loadscr, a ver si lo pongo bien, y ahora sí, si no me he equivocado más, pongo make, y veréis que salen un montón de cosas, que antes no salían, entre otras cosas, aquí el miniloader, como veis, parchea binario, los mete aquí, lo veis aquí, me sale la dirección de carga, la dirección de ejecución, el tamaño del binario, un montón de cosas, ¿vale? y al final, como veis aquí, en esta última parte, cuando dice que está creando el cassette, map.cdt, veréis que va metiendo, en map.cdt, un loader, a continuación, en map.cnt, mete, el show scr, que es el programita, que muestra, la pantalla de carga, y a continuación, mete el map bin, que es nuestro programa, todo eso lo mete, en la cinta secuencial, porque la cinta tiene que estar grabada, una cosa detrás de otra, así que ahora, si ejecuto la cinta, teóricamente, va a salir todo eso, de hecho la voy a ejecutar, pero no la voy a ejecutar con WinApe, para no ir muy lento, voy a utilizar, retro virtual machine, que es un emulador, que todavía no ha salido, lo tengo yo en desarrollo, pero que como veréis, tiene además una particularidad, bueno, esto que veis es el loader, lo voy a, le voy a quitar el warp, si le pongo sonido, deberíamos oírlo, vale, como veis se oye, y eso que estáis viendo, es lo que hacen muchos juegos, que mientras cargan, muestran, y ahí como veis, la imagen que le he metido, la ha cargado, y cuando ha terminado de cargar, como la carga comprimida, la descomprime en memoria de vídeo, y nos sale una imagen, y ahora está cargando el juego, como mi juego no limpia la pantalla, en cuanto he terminado de cargar, lo ha escrito, lo ha puesto sobre, sobre la imagen que había, y ahí tenemos, el juego, con el borde de color 3, que le había dejado, así es que, eso, se ha creado todo automático, con la versión que yo he hecho ahora, pero claro, esto, de automático, no tiene un control, por mi parte, yo quiero hacer algo, que lo haga yo, por ejemplo, lo que hacen muchos juegos, esta versión del cargador, en particular, carga la imagen comprimida, y la descomprime en pantalla, pero como habéis visto, está un rato cargando, sin que se muestre nada, una opción diferente es, yo quiero cargar la imagen, directamente, en memoria de vídeo, si cargo la imagen, directamente en memoria de vídeo, conforme la estoy cargando, se va a ver, como se va a ir dibujando, porque estoy modificando, la memoria de vídeo, eso lo hacen muchos juegos, y yo podría hacerlo, pero para eso, tengo que ser yo, quien haga el cargador, el que viene por defecto, con cpctlera, que es este que habéis visto, hace eso, si yo ahora quiero hacer uno, por mi cuenta, puedo hacer cosas como, que cargue directamente, en memoria de vídeo, o por ejemplo, podría hacer, lo que han hecho juegos, en el pasado, que es utilizar la carga, en vez de como una imagen de carga, simplemente, bonita del juego, utilizarla para cargar, varias imágenes consecutivas, que sean las instrucciones, por ejemplo, cargo varias imágenes consecutivas, que ocupen poco, y sean las instrucciones, las voy mostrando, y luego cargo el juego, es otra opción, hay cosas que puedo hacer, pero todo eso, ya requiere, un segundo trabajo, hasta ahora, tengo mi proyecto map, y ahora lo que yo quiero, es crear, un cargador propio, hecho por mi, que haga, lo que tiene que hacer, que es cargar, ¿cómo lo hago? pues mira, primero me voy a crear, un mini proyecto, que voy a llamarlo, para hacer el cargador, voy a abrir el loader, y en las fuentes, pues como siempre, voy a quitar, todo lo que ya, no me hace falta, que viene por defecto, y vamos a ver, cómo funciona esto, de ser nosotros, quienes carguemos, directamente, en memoria, voy a dejar el deshabilitar, el firmware, y le voy a añadir, en el build config, le voy a poner, el menos g, para que me coja, los símbolos globales, y voy a poner, lo que cargue, en la dirección 40, de memoria, 40, ese no, 40, ya está, ya tengo preparado, mi base, vale, esto compila, en la dirección 40, ya tengo mi base, ahora, cómo funciona esto, de hacer un cargador, hacer un cargador, significa, que mi programa, una vez, tome el control, lo primero que va a hacer, es lo que siempre hacemos, que es deshabilitar el firmware, porque no quiero, que esté el firmware, a partir de ahí, ya soy yo, tiene una ventaja, que si deshabilito el firmware, y lo hace el cargador, luego ya no tiene que hacerlo el juego, y de hecho es más, si por ejemplo, yo uso la misma paleta, todo el tiempo, una ventaja, es que si yo hago, mi propio cargador, puedo hacer que el cargador, cargue la paleta, y ya no tenga que hacerlo el juego, ya usa la paleta el juego, lo mismo, si quiero que mi cargador, cargue cosas, antes por ejemplo, Daniel preguntaba, yo quiero cargar cosas, en 8000, pero mi juego, no está, no llega hasta 8000, si le pongo que las cargue en 8000, mi binario se va a llenar de ceros, para que llegue hasta ahí, puedo hacer un cargador, que cargue varias partes en memoria, es decir, puedo tener varios binarios, y decir, quiero cargar este binario, que son datos, en la posición 9000, y quiero cargar el siguiente, que es mi juego, en la posición 40, yo eso puedo hacerlo, pero lo primero es, que el firmware no moleste, que no esté de fondo trabajando, ni haciendo cosas, lo deshabilito, lo siguiente que voy a hacer, es poner el modo de vídeo, cosa que también, nos podemos ahorrar en el juego, si solo vamos a usar un mismo modo de vídeo, y ahora ya, que tengo esto, de momento no voy a poner la paleta, voy a ir directo al grano, quiero cargar una imagen, en memoria, necesito la imagen, eso es lo primero, voy a convertir la imagen, que la tengo, en el otro proyecto, voy a crear una, mkdir y mg, y copio desde el otro proyecto, el logadscr, aquí, y ahora voy a convertir, mi imagen, usando la paleta de siempre, pero, como la imagen, yo la quiero cargar, directamente de la cinta, a memoria, yo la quiero, en binario, imagen la quiero en binario, no voy a convertirla, en mi proyecto, ni nada, la quiero en binario, porque si la guardo, en la cinta, en binario directamente, luego puedo cargarla, de ahí byte a byte, a la memoria, que es lo que yo quiero, entonces también, de hecho, la voy a querer, en formato de pantalla, así es que, voy a ir poniendo, que quiero, el formato de imagen, no es sprites, como veis aquí, en los formatos de imagen, tengo screen, que es el formato, de pantalla, directamente, la salida, la quiero en binario, quiero que esto me genere, el binario, que yo voy a cargar, desde cinta, y a continuación, voy a convertir, mi imagen, que es de tamaño, 160 por 200, que es lo que ocupa la pantalla, le puedo poner el nombre que quiera, porque como va a salir en binario, va a dar igual, y no necesito, ni paleta, ni tileset, porque si no, me los sacaría, al binario, y en el binario, solo quiero que esté la imagen, no quiero que esté, nada más, como siempre, sabemos que es mejor, que no nos dejemos, sin poner, el set palette, aquí, para que use esta paleta, a la hora de hacer la conversión, o de lo contrario, no usará esta paleta, y ya tenemos, todo listo, para que la imagen, se convierta, vamos a comprobar, si la imagen se convierte, parece que sí, vale, tenemos nuestro, loa de scr.bin, que tiene que ocupar, exactamente, 16k, si todo ha ido bien, ahí lo tenemos, 16384, lo que ocupa el binario, exactamente, lo que ocupa un banco de la RAM, lo que ocupa, el tercer banco, para que la copiemos, tal cual, a RAM, y ahora, la cuestión es, cómo hacemos, que nuestro cargador, pueda cargar, esa imagen, para que la pueda cargar, la imagen, tiene que estar, en la cinta, necesariamente, si no está en la cinta, no la podemos cargar, cómo añadimos, por tanto, la imagen a la cinta, el cdt manager, nos permite, añadir imágenes, a la cinta, aquí podemos poner, por ejemplo, esto lo voy a llamar, loader, y si me voy abajo del todo, veréis que hay explicaciones, y tal y cual, que ahora las vamos a ver, esto, os lo leeréis después, porque os hará falta, para añadir imágenes, o lo que quiera, un binario a la cinta, se hace con esto, add file, y necesitamos que esté, en el formato, mini load, que es el formato, que utiliza el cargador, que tenéis implementado, en cpctlera, se llama así, el formato mini load, lo estuvimos desarrollando, este verano, es un formato, creado por cngsoft, es alguien que veréis, en internet, Cesar Nicolás, aprovecho para darle, las gracias, y aquí veréis, que simplemente, tengo que hacer así, y decir, barra, load, scr, bueno, scr no, esto es src, es fuente, punto bin, ya está, con eso, yo he añadido, a la cinta, mini load, pero claro, tengo un problema, esto me está añadiendo, el mini load, a la cinta, pero, yo no quiero, solo eso, yo quiero, antes que eso, que esté, mi propio cargador, mi propio cargador, lo tengo que añadir, pero no como esto, que el mini load, nos va a añadir, un binario tal cual, en un formato, de audio, de la cinta, pero, sin ponerle nada, solo son los bytes, uno por uno, pero, cuando yo quiero, que run, pueda cargar un programa, el firmware, ese programa, solo lo puede cargar, si lleva una cabecera, en la que le dice, donde va, tiene que cargar ese programa, cuanto ocupa, todo este tipo de cosas, todo eso, tenéis, otro addfile distinto, si lo encuentro, aquí, este de aquí, este de aquí, que es para añadir, el archivo, que vamos a producir, nosotros, con el cargador, necesitamos, primero, que en la cinta, esté nuestro cargador, que sea lo primero, que cargue run, run saltará, al código de nuestro cargador, y nuestro cargador, será el que cargará, lo siguiente, que viene en la cinta, que es la imagen, aquí veréis, que los parámetros, necesito decirle, cuál es el archivo, el archivo, es lo que nosotros producimos, está en obj, loader.bin, este es lo que, lo que producimos, cuando hacemos make, y necesito, decirle, en qué dirección de memoria, se carga, el loader, y en qué dirección se ejecuta, la de carga, es la que yo he elegido antes, que es la 40, la he puesto, al principio, y la de ejecución, es la misma, porque, yo el main, es lo primero, que tengo en mi código, solo tengo código, con lo cual, ya sé, que el código está, exactamente, empezando, en la dirección 40, si no lo supiera, no hay problema, si yo tengo que cargar, mi juego, y mi main está, en una posición, entre medias de mi binario, y mi código, hay que cargarlo, en la posición 5, o en la posición 100, pues aquí pondría, la posición de load, y esto, lo puedo ver, cuando pongo make, me sale, donde está, cada cosa, y si no, en el fichero punto map, también tenéis, donde está, el main, vale, si yo pongo make ahora, no va a pasar mucho, vale, solo va a pasar, que se me añaden los dos, como veis, ya tengo en mi cinta, primero añadido, el loader bin, y luego, el loadscr.bin, que es la imagen, esta está en formato mini LOA, y a la de arriba, la ha metido en el formato del firmware, en el que le pone, el LOA del run, y el nombre, ahora si, que ya lo tengo todo en cinta, ahora lo puedo cargar, como cargo mi imagen, el main es lo que se va a ejecutar primero, llegaremos aquí, deshabilitaremos, pondremos el modo cero, y aquí, veréis que en la ayuda, tenéis una parte, que dice loaders, y aquí está, cpct mini LOA, cpct mini LOA, es una función, muy sencillita, que solamente necesita dos parámetros, que le digamos, donde en memoria queremos cargar, lo que él lea de cinta, y de que tamaño es lo que vamos a leer de cinta, que este tamaño tiene que ser exacto, los bytes que vamos a leer de cinta, si ponemos más bytes, terminará de leer el fichero, y seguirá leyendo de cinta, si ponemos menos, cargará antes, nos lo dejará bytes sin leer, o sea que hay que poner, el tamaño exacto, poniéndole estas dos cosas, llamamos a mini LOA, y se carga, cpct mini LOA, ASM, y le tenemos que decir, en IX, vale, no me líe, en IX, donde queremos cargar, pregunta, donde queremos cargar, estamos cargando la imagen, correcto, y eso es, C000, y que tamaño tiene, cuánto son 16K, en hexadecimal, cuánto ocupa un banco, de la memoria, del Amstrad, tiene cuatro bancos, cuánto ocupa uno, 4.000, correcto, 4.000 es el tamaño, que ocupa un banco, o lo que es lo mismo, que hemos visto antes, 16.384, en decimal, vale, le ponemos estas dos cosas, y si todo va bien, esto lo que debe hacer, es arrancar el cassette, cargar, de la cinta, la imagen, y tiene que ir cargándola, directamente, en memoria de vídeo, y una vez termine, un loop infinito, con la imagen, simplemente, vale, vamos a poner make, como veis, nuestro cargador, ocupa poquito, unas poquitas líneas, tenemos un cargador, yo lo voy a cargar, como antes, con retrovirtual machine, para no tardar mucho, vosotros, lamentablemente, todavía no la tenéis, y como veis, bueno, va muy rápido, porque, tengo activado el warp, si lo quito, veréis que la imagen, se va formando, que es básicamente, está leyendo, los 16K, del fichero, directamente, a RAM de vídeo, y en RAM de vídeo, se ve, la diferencia con antes, era muy sencilla, antes cargábamos, en la dirección 4000, un programita, con la imagen comprimida, y cuando el programa entero, se había cargado, el programa lo que hacía, era descomprimir la imagen, a vídeo de golpe, aquí no, aquí no hay programa, aquí cargamos los datos, del vídeo directamente, son 16K de datos, en la memoria de vídeo, y conforme los cargamos, se ven, claro, la paleta, no se ve, ¿por qué? ¿por qué la paleta está mal? y ya está, estamos en un bucle infinito, porque hemos cargado, la memoria de vídeo, y ya está, ¿por qué se ve mal la paleta? ¿nadie sabe responderme, a por qué se ve mal la paleta? si, tú si, pero no respondas, ¿por qué? no la hemos establecido, es muy sencillo, en nuestro programa, no hay, ninguna llamada, set palette, no he hecho set palette, o sea que no, no se puede ver bien, la imagen, bien, como habéis visto, esto me sirve, para cargar una imagen, si ahora quiero cargar un binario, a continuación, y que se ejecute mi juego, tengo que hacer lo mismo, es decir, yo cargo una imagen, y cuando termino, tendría que hacer lo mismo, pero diciéndole, ¿dónde quiero cargar, mi programa, qué tamaño tiene, y eso cargaría mi programa en RAM, no lo ejecutaría, si volvemos al, al programa que teníamos original, map, este de aquí, lo voy a compilar de nuevo, y voy a hacer make, y al final del todo, podemos ver, que mi programa empieza, en la dirección, da0, ¿vale? este es, mi binario, empieza en da0, ahí es donde hay que cargarlo, el mapbin, que es lo que yo he creado, hay que cargarlo, en la dirección da0, como veis aquí, la dirección de ejecución, es la 1043, como veis aquí, y el tamaño, es 479, tenemos aquí 1145 bytes, todos estos datos, me salen con el mini loader, si no tengo el mini loader, lo puedo mirar igualmente, porque el tamaño, solo tengo que ver, que ocupa el binario, haciéndole un ls, puedo saberlo, la dirección de run, la puedo mirar directamente, en el map, es donde está main, sin más, y esto es donde empieza, que es la dirección de carga, ¿vale? así que, tengo que cargar, en da0, el tamaño, en hexadecimal, es 479, y ahora necesito, que este binario, ese, el punto bin, el mapbin, ese, esté, en mi cinta, así que, me voy al cdt manager, y le digo, oye, después de la pantalla de carga, me pones, punto, punto, barra, map, que es el otro proyecto, que está fuera de esta carpeta, carpeta, obj, y esto se llama, map.bin, este fichero, que tengo en el otro proyecto, es el generado, pues simplemente lo añado aquí, después de la imagen, si yo ahora, en mi proyecto loader, hago un make, si todo va bien, como veis, me añade, el loader, que es el que he creado, la imagen de carga, y el mapbin, en formato mini load, y además, yo tengo ya puesto aquí, en el main, que se cargue, pero, ¿qué me falta? ¿o lo he hecho bien todo? ¿qué me falta? ¿qué va a hacer esto, y qué me falta por hacer? Me falta ejecutar, pero esto de aquí, lo que me está diciendo es, lee de la cinta lo que haya, a la posición de acero de memoria, y este tamaño, o sea que voy a llenar, unos cuantos bytes de la memoria, y ya, cuando termine, he llenado bytes de la memoria, lo siguiente, si sigo ejecutando, es un loop infinito, ¿qué tengo que hacer? si quiero ejecutar ese programa, ¿a dónde? un salto a la dirección de ejecución, ¿cuál es? ¿cuál es la dirección de ejecución? 1043 en hexadecimal, ¿no? vale, ¿y cómo hago un salto a la dirección 1043? a ver, ¿cómo hago un salto a la dirección 1043? JP 1043, y como eso es un JP, esto de aquí ya me sobra, bien, técnicamente, yo puedo hacer esto, y obviar, que a veces las cargas dan error, como habéis comprobado, si una carga no funciona, lo que va a ocurrir, es que Miniload va a volver, y el flag Z, no estará a cero, ¿vale? podéis comprobar usando el flag Z, eso está en la documentación, si la carga ha ido bien o no, una cosa típica que se suele hacer, es, si una carga no ha ido bien, reiniciar el ordenador, en lugar de ejecutar algo que ha cargado mal, entonces, abajo se podría poner directamente, si queréis reiniciar el ordenador, solamente hay que hacer un, un salto a la dirección 0 de la memoria, en la dirección 0, hay un código que reinicia la máquina, entonces, podéis hacer JP a cero, col cero, lo que queráis, con el flag Z, en función de cómo está, para reiniciar, en caso de que algo no cargue bien, sería una opción sencilla, y si no, yo asumo que va a cargar bien, y salto, que es lo que pongo aquí, total, estoy usando un emulador, en un emulador, pues igual cargará bien, a no ser que yo lo interrumpa, bien, ahora que tengo todo eso puesto, voy a probarlo, vamos a ver si funciona, cargo el loader, ahora mismo está, en lo que se llama modo warp, que es para que vaya más rápido, como veis va bastante más rápido, si le quito el modo warp, pues tarda un poquito más, se lo voy a quitar aquí, para que veamos, lo que tarda en cargar el juego, de verdad, ha terminado de cargar, a continuación ha cargado el juego, y ya ha ejecutado el juego, y como veis, pues tengo, aquí mi juego, que como no borra, pues se queda lo otro de fondo, y queda muy mono, porque es como el gauntlet, ahí, que es casi igual, verdad, o sea, nadie nota la diferencia, entre este ejemplo, y el gauntlet, bueno, y así es como podemos hacer un cargador, a partir de esto, de esta idea, podéis cargar distintos binarios, en memoria, y podéis jugar con ello, jugar con ello, significa, puedo cargar imágenes, en memoria, para que una imagen, detrás de otra, vayan mostrando las instrucciones, o puedo, hacerme una carga, como decíamos, que cargue, unos cuantos bytes, en una zona de memoria, que me interesa, y el mi binario, en otra, y me dejo un espacio en medio, sin tener que cargar un montón de ceros, que además, tarda más tiempo, y ocupa espacio, además, ya no está el firmware, soy yo el que lo controla todo, con lo cual, puedo hacer, por ejemplo, que mi loader cargue una cosa, y la descomprima, y ponga una cosa en un sitio, y otra cosa en otro, ese tipo de cosas, las puedo hacer, esto, os puede venir bien, para hacer la producción final, en cinta, una vez el juego está hecho, o bien, si tenéis necesidades específicas, de colocar en memoria, una cosa u otra, según os haga falta, si solamente tenéis la necesidad, de poner una imagen de carga, podéis utilizar la versión sencilla, como habéis visto, que le digo, quiero esta imagen de carga, me lo haces todo tú, se acabó, y para tener una imagen de carga, y cargar el juego, es suficiente, y si quiero hacer algo más complejo, tengo yo el control, y como veis, utilizar el loader, no cuesta nada, claro, no cuesta nada, porque lo difícil está ahí dentro de esa función, esa es la función que hace la magia, para aquellos que queráis saber, cómo funciona esa magia, pues os vais al código de la función, y la miráis, está un poco muy compleja, vale, ocupaba 60 bytes, o algo así, o sea que tampoco, tampoco es muy difícil, se puede entender, y por lo demás, ya tenéis opción, para que vuestra cinta, no quede con el loader game sencillito, que queda un poco, regulero, digámoslo así, ¿no? ¿alguna duda? Con un error de carga, puedes, estar por la opción que hemos dicho, de reiniciar la máquina simplemente, que sería, en la mayoría de los casos, es lo más normal, porque si tú tienes una carga, de un único bloque, o algo así, o de un bloque o dos, muchas veces, así le dejas claro al usuario, que ha fallado la carga, y vuelve a empezar a cargar, y ya está, la otra opción, es, si ha fallado una carga, puedes, saltar otra vez, a pedir esa misma carga, ese mismo bloque, porque lo antes, si estás cargando en cinco o seis veces, cinco o seis cosas, pues tú puedes hacer simplemente un, si la carga ha fallado, salto a una etiqueta anterior, y la vuelvo a leer, tendrías que hacer algo, para notificar al usuario, es decir, tendrías que hacer alguna cosa, o cambiar el color del borde, o, eso ya implicaría, algo, que tendrías que hacer, podrías poner un mensaje, lo del mensaje, a veces es feo, pero lo podrías poner, ha fallado, rebobina, y, así el usuario, podría rebobinar un poco la cinta, y cargar solo la última parte, porque si tú haces un salto, que cargue lo último, pues solo, empiezas a cargar el último bloque, que ha fallado, y ya está, puedes hacerlo, eso ya es una decisión personal, yo normalmente, salvo que tengas muchos bloques, separados pequeños, y sea fácil, rebobinar, y tengas una ventaja, optaría por el reinicio, que es lo más sencillo, y lo más directo, al usuario le da, le da el mensaje muy claro, ¿más dudas? Algunos juegos, en el pasado, lo que hacían era, que mientras está cargando bien, se ven, los colores de borde cambiante, que habéis visto, y si en un momento dado, deja de cargar, o sea, ha fallado, en el momento en que falla, se empiezan a ver, colores de borde sólidos, es decir, hay un color de borde sólido, cambia a otro sólido, cambia a otro sólido, pero siempre sólido, no se ven las rayas, de modo que te dice, he fallado, rebobina, es un mensaje, que tienes que saber, que es eso, porque si no, no lo sabes, pero vamos, está ahí, en muchos juegos clásicos, si alguna vez cargáis uno, y os pasa eso, es eso, que es eso, Gracias por ver el video.